de la Universidad de Antioquia de la Universidad de Antioquia para iniciar con este gran concierto escucharemos la abertura el murciélago de Johan Strauss a cargo de la orquesta que integra músicos, estudiantes y egresados de la Facultad de Artes de nuestra querida Universidad de Antioquia bienvenidos aplausos 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 ¡Gracias! 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 Colombia, tierra querida 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 Colombia, tierra querida